Hoy toca procesión y Bermúdez con la familia y poco más. Sobra mucha gente, pero bien. Sí, sí, pero bien, no tampoco más que otros años ni menos. El día 6 y el 7 es lo que toca, mucha gente. Estamos calentando solo, hasta que acabemos. Mérida concretamente, y a pesar de los 700 kilómetros que tenemos que recorrer, pues la verdad es que está muy bien, es muy provechoso y lo estamos disfrutando mucho. No es el primer año que venimos, y venimos más bien nosotros por el mundo del toro, más que por la fiesta en sí de San Fermín, porque nos gusta mucho el toro como animal y venimos a disfrutar de él y de su fiesta. Hemos visto el encierro esta mañana, hemos visto los recortadores a las 11, tenemos entrada para las corridas y bueno, vivimos sobre ese mundo que nos gusta mucho. La verdad que muy bien, buen ambiente. Chapó, vengo de Madrid, de Alcalá de Henares. Ellos vienen de Lizondo y la verdad que no me he encontrado aquí y muy bien. No, esta es la cuarta, la cuarta, pero es corto, es el fin de semana solo, de maravilla, muy bien. Y la organización, el tema de las fiestas y todo, muy bien. Tengo que volver a la tarde, el plan base es corto, es muy cortito, a no ser uno acostado muy tarde y hoy hay que viajar de vuelta, o sea que chapó. Hemos hecho también la procesión, hemos ido a la capilla, por detrás de la orquestra y está muy bien, porque ves mucho el ambiente y realmente es un exceso muy especial. Yo de Barcelona, realmente aquí vives un ambiente muy diferente con todos, está muy bien. Es muy diferente de familiar a venir con amigos, porque familiar vives más el ambiente de solo ir a tomar algo y aquí vives más el ambiente real del San Fermín y de todo el mundo, blanco, que la gente va y viaja, o sea, no está bien, internacionalmente, o sea, realmente es muy diferente. Y por las noches ya ni te cuento, o sea, esto es un cambio que yo no he visto, es mucha gente, mucho agobio. Y las cuadrillas y todo, o sea, es una cosa muy, muy loca, pero muy guay. Hasta mañana, el lunes y nos vamos después, sea bien, pues ya en todo, los días grandes, importantes. Pues un día muy especial, alguno de nosotros ha corrido los San Fermín por primera vez y la verdad que ha sido un momento muy especial y estamos viviendo un momento único y memorable y espero que repetible, muchos años queriendo venir y demás y nada, pues aquí disfrutando. Ha sido, la verdad que única, porque, bueno, hemos vivido, siempre estamos en tema de encierros y demás, pero como los San Fermín es, la verdad que no hemos vivido nunca nada igual. Entonces, muy bien, la verdad. La procesión no he ido, no somos de procesión. Ayer salimos el día 6 en plan nieto y así. Yo estoy con un vikingo, que no es que sea vikingo, pero son de los que nunca quieren salir, como que están engañados y, bueno, para esa tarde, toros. Toros que creo que a ninguno de ellos lo conozco. Un tal Borja, un tal no sé qué, pero bueno, me voy con un nieto de 14 años, perdón, de 16, y creo que estaremos a gusto. Llevar merienda, alguna cervecilla y a pasarlo bien.